Lunes de Fe, un espacio de reflexión y encuentro con Dios. Bien, Dios los bendiga a todos en este precioso día, en esta mañana que el Dios del Cielo nos regala, de poder llegar hasta ustedes una vez más con un consejo de la palabra de Dios. Dios bendiga a nuestros amigos de DBR que nos dan esta oportunidad preciosa de poder llegar a través de estos medios con un mensaje de la palabra del Señor. Y ustedes que están allá en sus casas, pues deseamos que Dios los bendiga en sus trabajos, en sus labores, en este precioso día. Quiero, antes de iniciar con el consejo de la palabra, tomar un minutico para hacer una oración y pedir al Dios del Cielo que nos bendiga. Buen Dios y Padre que estás en gloria, en esta mañana te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos concedes de poder llegar a través de la palabra, a través del consejo, a tantas vidas, Señor, que necesitan oír esta palabra. Bendígalos allá en la distancia donde cada uno de ellos se encuentren. Que tu palabra, Señor, haya cabida en cada uno de sus corazones. Gracias por concedernos esta preciosa oportunidad de llevar la palabra, Señor, a través de estos medios. Bendígalos y respalda cada día, Señor, tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero tomar la palabra del Señor en esta mañana y quiero hacerlo en el Evangelio de Mateo, el capítulo 7, el verso 3. Es un texto muy precioso, muy hermoso, en el cual yo le invito a que usted pueda tomar ahí donde está, si lo puede hacer, la Biblia, la palabra del Señor y compartir juntamente con nosotros esta palabra. Mateo, el capítulo 7, el verso 13, leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. Quiero meditar en esta mañana a través de este pensamiento de la palabra, de esta lectura, y quiero hablar bajo el tema, ¿por cuál puerta estás entrando? Es una pregunta que debemos meditar y debemos reflexionar en nuestra vida. Hoy más que nunca, debemos entender y comprender cuál es el rumbo que nuestra vida ha tomado, porque en esta palabra del Señor que hemos leído, podemos mirar que el Señor nos habla de la puerta, y sabemos el sentido de una puerta, es poder llegar, poder pasar hacia otro lugar. Entonces, para meditar en esta palabra, el tema, una vez más, ¿por cuál puerta estás entrando? Si yo quiero meditar en esta palabra, para acercarme a usted a través de este mensaje, quiero hablarle que la puerta que nos habla la Biblia aquí, es la puerta hacia la salvación. Entonces, cuando yo me pregunto que si estoy, o les pregunto, si estoy entrando por la puerta, ¿y cuál puerta? Porque esta puerta es un paso, es un camino hacia la vida eterna. ¿Por qué? La Biblia describe que es el camino, o es el paso hacia una vida. La Biblia describe, y yo quiero ir rápidamente a la palabra, que la Biblia describe la puerta, dice, entrad por la puerta estrecha. ¿Qué significa entrar por una puerta estrecha? Pues mire lo que la palabra del Señor nos enseña. La puerta estrecha, hablando acerca de la salvación, es aquella puerta que en su sentido literal nos habla que es estrecha. ¿Qué quiere decir eso? Una puerta estrecha es una puerta que tiene impedimentos para entrar en su sentido estrecho, significa que para entrar por esta puerta hay que descargar toda carga, todo peso, todo lo que nos impida pasar por esta puerta. Y esa puerta estrecha es la puerta que el Señor habla acerca de la puerta de la salvación. Usted se preguntará, bueno, ¿por qué en la Biblia dice que es la puerta estrecha? Porque esta puerta simboliza o representa la salvación en la cual hay que dejar toda carga para poder entrar. Y cuando hablamos de la carga, nos referimos a lo que nos impide. Y eso que nos impide, esa carga, se llama pecado. Se llama todo lo que desagrada al Señor. Entonces yo pienso que usted me puede entender en este día a qué me refiero. Si yo quiero ir al cielo, si yo quiero tener la salvación, y el Señor dice que ha puesto una puerta estrecha, entonces yo debo preguntarme, ¿qué cargas hay en mi vida? Que no me dejan entrar por esa puerta. Son muchas cargas que el hombre tiene en su vida cuando no ha conocido al Señor. Cargas como, ¿cuáles? El pecado. Todo lo que nos separa de Dios es una carga. Y si yo le preguntara a cada uno de ustedes, ¿quieren ir al cielo? Desde luego, todos quisieran ir al cielo. Pero vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué cargas hay en tu vida que están impidiendo que usted un día pueda entrar al cielo? Es decir, hacia la salvación. Porque esta puerta que nos habla la Biblia, tanto la puerta estrecha como la puerta ancha, son dos puertas. Una que lleva hacia la vida, pero la otra puerta lleva hacia la condenación. Juntas hablan acerca de la eternidad. Sin duda, el deseo de Dios es que todos entren por la puerta angosta, es decir, por la puerta estrecha. El hombre que vive con grandes cargas, no puede entrar al cielo. La puerta no permite que se entre. ¿Qué es lo que hay que hacer? Descargarlas. Dejarlas. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que dejemos lo malo. Que dejemos el pecado. Que dejemos el camino de la perdición. Dejemos los placeres. El mundo, todo lo que seduce al hombre, el pecado. Tantas cargas como vicios. Como deseos de esta carne, del pecado, de la maldad. Eso es lo que está impidiendo al hombre que pueda entrar hacia la salvación. Porque escuche lo que dice la palabra. Dice, entrar por la puerta es un llamado que el Señor le hace al hombre. Es una invitación que Dios hace al hombre. Dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Mire, la diferencia entre la puerta ancha y la puerta angosta. La puerta angosta es una puerta, la Biblia lo dice, es estrecha. Es un camino estrecho. Pero a diferencia de este camino, la puerta ancha habla de esa anchura, de esa libertad. El camino habla de un camino espacioso en el cual podemos decir en esta mañana que es un camino que no tiene estorbos, que no hay obstáculos. Es una puerta extremadamente grande. ¿Qué simboliza eso? Que por esa puerta el hombre puede entrar como quiera, con las cargas que quiera, con el pecado que quiera, con el pecado que tenga. Pero, ¿cuál es la finalidad? ¿Hacia dónde va esa puerta? ¿Hacia qué camino, hacia qué lugar, hacia qué destino lleva esa puerta ancha? Pues sin duda, esa puerta ancha es la que lleva al hombre a la perdición de su alma. Voy a decirlo en estas palabras. Al diablo no le interesa su vida, no le interesa su alma. Por eso, él se ha creado tantas cosas hoy para permitirle al hombre que entre por esa puerta, sin restricción. Hoy se habla de una libertad, pero no es una libertad de principios. No es una libertad para buscar al Señor, no. Es un libertinaje el que vive la humanidad. El hombre quiere vivir sin Dios. El hombre quiere vivir sin ley. El hombre no quiere que se le prohíba nada. Viva como viva, nadie le diga nada. Miramos cómo el mundo se ha vuelto en un sodomismo. Los hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres. Y esto parece normal en la sociedad. La drogadición está desbordada y parece normal en la sociedad. Todo esto habla de que la puerta es ancha. Es decir, no hay impedimento. El diablo ha creado esta puerta para que todos entren por ella. Pero a diferencia de la puerta del cielo, hay que dejar estas cosas si queremos ser salvos. Los de la puerta angosta son todos aquellos que han dejado el pecado. Que han dejado las cosas de este mundo, la avaricia, los deseos engañosos, el libertinaje, el pecado, la maldad. Yo quiero decir algo en esta mañana que se me da la oportunidad. Y quiero hablar a todos aquellos creyentes que van a alguna iglesia, que asisten a una iglesia. No olvide, hermano, que usted está entrando por la puerta. No olvide que estamos, mientras estemos aquí en la tierra, estamos entrando, apenas estamos entrando, estamos dejando las cargas. Pero yo quiero decirles, hoy es triste tener que decir, pero en muchas iglesias se están abriendo puertas grandes. ¿Y esas puertas grandes de qué hablan? Hablan de la perdición. Donde a la gente no se le está enseñando a vivir en santidad. No se le está enseñando a vivir conforme a la palabra. Sino que el diablo ha permitido que se abran puertas grandes en muchas iglesias. Donde no se prohíbe nada. Donde el mundo se ha estado metiendo a las iglesias. Las modas. La música. Hoy se ha cogido la música del mundo y se le ha cambiado la letra y se ha dejado todo ese desorden musical. Que eso no agrada al Señor. Pero muchos pastores están permitiendo esto. Están permitiendo el adulterio en las iglesias. El recasamiento. Esto no es lo que Dios quiere en la palabra. Entonces yo le quiero decir, tanto a la iglesia, a cada hermano que me escucha. Usted debe escudriñar la palabra y conocerse si usted está entrando por la puerta estrecha. O está entrando por la puerta ancha. Donde usted dice, a mí me gusta aquí porque no se me prohíbe. Porque yo quiero y hago lo que yo quiera. Vivo como yo quiera. Ese no es el camino que el Señor ha trazado. Vuelvo a leerlo. Dice, porque estrecha es la puerta. Oiga. Y angosto el camino que lleva la vida. Y mire lo que dice el Señor. Dice, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que quieren vivir agradando al Señor. Pocos son los que quieren obedecer esta palabra. Usted no debe buscar una iglesia conforme a su deseo, a su condición. Usted lo que tiene que buscar es una iglesia donde se le predique la palabra como está escrita. Quizás esto puede generar controversia. Pero es lo que la palabra enseña. Los fornicarios no heredarán el reino de los cielos, ni los adúlteros. Y si a mí se me predica este libertinaje, es porque no me están predicando una puerta estrecha, sino más bien una puerta ancha. ¿Y qué dice el Señor? Dice, y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Es mucha la gente que quiere vivir como quiera. Es mucha la gente que tiene cargas. Y Dios les invita a dejar esas cargas. A dejar el vicio, el pecado, la mentira, el orgullo, la vanidad. Los vicios, el sexo desordenado, sin compromiso. La gente dice, no, no, yo quiero vivir así, me siento bien. Pues yo quiero decirle que esa es la puerta ancha. Y esa es la puerta que lleva a la perdición, dice el Señor. Y muchos son los que entran por ella. Pocos son los que quieren agradar al Señor. Pocos son los que quieren vivir conforme a la palabra del Señor. Señor, yo quiero en esta mañana que usted pueda meditar y hacerse esa pregunta. ¿Por cuál puerta estoy entrando? ¿Por cuál puerta mi pastor, mi líder me está induciendo a entrar? ¿O me está diciendo a mí que no pasa nada? ¿Que yo puedo vivir como yo quiera? ¿Que ya el pecado, ya se acabó el pecado? No, el Señor dice en la palabra que mientras estemos aquí en esta tierra, mientras estemos aquí, tenemos que luchar por nuestra salvación. Luchar contra el pecado, contra las cosas malas que nos separan del Señor. Mi amado hermano, mi amado amigo, quiero dejar este pensamiento de la palabra. Quiero que usted por un momento reflexione en su vida, no desaproveche la oportunidad que Dios le está dando. Miramos, y quiero hacer un paréntesis para decir aquí, miramos lo que está pasando hoy en el mundo. Las guerras, los terremotos, todo lo que está pasando habla de que Cristo viene. El Señor lo ha anunciado a través de los siglos, a través de esta palabra. Pero hoy miramos claramente que su palabra se cumple. Entonces, la reflexión que debemos hacernos es, necesitamos estar preparados, necesitamos estar listos. Si usted no ha dejado el pecado, si usted no ha dejado los malos, los placeres, usted no está entrando por la puerta angosta, está por la puerta ancha. Lo mejor que usted puede hacer es salirse de ese camino ancho, de ese camino de libertad, de ese camino de perdición, y buscar, como dijo el Señor a uno de los profetas, buscar la senda antigua y preguntar por él cuál sea el buen camino y andar por él. Ande por el camino de la santidad, ande por el camino de la palabra. No se desvíe, no deje que nadie lo desvíe de este camino. No deje que ni aún el líder, el pastor, le diga que no pasa nada. Si usted ve en la palabra que lo que le enseñan no es conforme a lo que está escrito, apártese de ese camino, porque ese camino lo llevará a la perdición. Para terminar, quiero dejar esta palabra y quiero leerla por un momento. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, que es triste, que lleva a la muerte, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha la puerta y engosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mire cómo lo ve el Señor, dice que pocos. ¿Estará usted entre los pocos o estará usted entre los muchos que quieren vivir de cualquier manera? La invitación que quiero hacerles en esta mañana es que entremos por la puerta angosta. La palabra, el tema, por cuál puerta estás entrando, por cuál camino vas. ¿Vas por el camino de la salvación o vas por el camino de la perdición? ¿Vas por el camino del bien, de la santidad, de la búsqueda de Dios, o va por el camino de su corazón, el deseo de las cosas humanas, terrenales, del pecado? No quiero mostrar que sea difícil, no. El Señor dijo en la palabra, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El diablo es el que no quiere que el hombre busque al Señor. El diablo es el que no quiere que el hombre agrade a Dios. Pero el consejo en esta mañana, sí se puede. Si hay algo que le está impidiendo, le está estorbando, no sé cómo se llame. No sé, pecados, maldades, deseos de la carne, fornicaciones, adulterios, robos. No sé, si eso le está impidiendo a usted un día ir al cielo, lo más sabio que usted puede hacer es apartarse de él. Así que pídale a Dios, dile Señor, me he desviado, he hecho lo malo, he andado por caminos que no me inducen a la vida eterna. Vuelva hacia Dios. La palabra del Señor dice que mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida, hay oportunidad. Así que mi consejo como predicador de esta palabra es que vivamos la palabra, que andemos por el camino angosto, que entremos por la puerta angosta. ¿Cuál sea su carga? No sé, pero déjela por amor a su alma. Quiero darle gracias a Dios. Padre celestial, te doy gracias en esta mañana por esta oportunidad que tú me has concedido de poder compartir este pensamiento de la palabra. Deseo que los amigos, las amigas y aún la iglesia, Señor, puedan meditar y reflexionar acerca de ella. Estamos preparando nuestra vida. Estamos en este camino preparándonos para un día encontrarnos con la eternidad. Dios mío, ayúdanos para que todos podamos caminar, andar por ese camino angosto, por esa puerta estrecha que nos lleva hacia la salvación. Que todo pecado, toda maldad, todo lo que nos separa de ti, Señor, se quede. Ayuda a aquellos que están andando y transitando y entrando por esa puerta ancha. Que ellos puedan reflexionar y puedan entender que ese camino, que esa puerta no lleva hacia la vida eterna, sino que lleva hacia la condenación, hacia la muerte, hacia el infierno. Ayúdalos para que ellos puedan también escapar. Dios mío, yo te doy gracias. En tus manos coloco mi vida, la vida de todos aquellos que están allá a través de esa pantalla, Señor, que nos pueden oír. Bendígalos y ayúdalos para que ellos puedan cada día buscar de ti. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero agradecerles una vez más a este medio de comunicación que nos permite poder llegar a través de la palabra y también invitarlos, estimados amigos, a buscar del Señor, en esta mañana estuvo con usted el pastor Delio Lozano, de allí de la sede segunda del Movimiento Misionero Mundial, ubicada en el barrio La Ciudadela. Allí tenemos servicio de culto el día martes, jueves, sábados a las seis de la tarde, el domingo a las diez y a las seis, a las diez de la mañana y a las seis de la tarde. Está la puerta abierta, busque, entre por ella, porque el camino hacia la salvación y el camino hacia la vida eterna es el Evangelio. Así que Dios los bendiga y Dios los guarde. Lunes de Fe Un espacio de reflexión y encuentro con Dios y Dios los guarde. FALSE